Fue así como durante la madrugada de este viernes se implementó un operativo en la Junta Auxiliar de Palmarito Tochapan en la casa del presidente municipal Alejandro Martínez Fuentes este fue encabezado por personal de la Fiscalía General del Estado y policías estatales ante el hecho un grupo de ciudadanos denunciaron abuso de autoridad por parte de los uniformados más tarde la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado con detalles de este supuesto operativo implementado en este municipio sin embargo hubo daños en vehículos y en la propia vivienda ustedes están viendo en este momento en la pantalla las imágenes que les estoy presentando en torno a este hecho que se registró la madrugada de este viernes es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecama Chalco de este viernes 6 de agosto iniciamos con la habitual rueda de prensa de este viernes ya que el gobernador del estado de Puebla aseguró que el regreso a clases programado para el próximo 30 de agosto será escalonado y voluntario vamos a escuchar las declaraciones del mandatario estatal en torno a esta situación ya que como ustedes bien saben estamos viviendo la tercera ola de contagios y en muchos casos los padres de familia están señalando que no van a mandar a la escuela a sus hijos para evitar que se contagien la educación una actividad esencial porque sin educación sin sistema educativo pues separa todo el futuro el presente y el futuro de una nación entonces estamos en un momento complicado pero estamos trabajando todos para que haya regreso a clases el 30 de agosto como actividad declarada esencial o no porque yo la verdad ya ni sé el fundamento de las declaratorias de esencial o no esencial pero para mí es una actividad que no puede relevarse de ninguna forma porque podrá haber educación a distancia y es educación entonces mejor que diga el señor gatel la educación presencial es esencial esa es la forma de decirlo pero todos estamos trabajando para el regreso y por eso se me gustó mucho la definición del presidente de la república cuando dijo es un derecho y es voluntario porque vamos a tener las condiciones para regresar pero qué hacemos si la gente dice algunos dicen no regreso por eso es el sistema híbrido de poder asistir en secciones no todos los días de la semana poder distribuir el horario escolar en diferentes etapas para evitar las aglomeraciones yo esperaría que ya hubiera mucha más claridad de todas estas condiciones y características para la gente comenzará a asimilar todo este procedimiento toda esta forma del regreso a clases presencial y por tanto fuera tomando su decisión y en el municipio de Tecamachalco precisamente hablando sobre el tema del COVID-19 y esta tercera ola de contagios que desafortunadamente sigue incrementando las cifras en cuanto a pacientes hospitalizados y los mismos intubados voluntarios de la cruz roja delegación Tecamachalco iniciaron con la entrega de kits de prevención los cuales están formados por 100 cubrebocas dos jabones de barra y un litro de gel antibacterial estos fueron entregados a familias de escasos recursos ubicados en el barrio de San Juan asimismo a comerciantes ambulantes del bulevar de la Nueve Poniente se espera que en los próximos días hagan la misma actividad y entreguen estos kits de prevención en el tianguis abatino y también a comerciantes ambulantes que circulan por el primer cuadro de la ciudad y pongan atención porque el próximo lunes iniciará la vacunación masiva en el municipio de Tepeaca la aplicación de la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer así como la primera dosis para mayores de 30 años de edad y el martes, miércoles y jueves estará iniciando en el municipio de Quecholac se estará aplicando la segunda dosis para los adultos mayores a 40, 49 años de edad y rezagados y también la primera dosis para los adultos mayores a 30 años de edad es importante que ustedes tengan toda la documentación necesaria para que acudan la próxima semana a recibir esta dosis contra el COVID-19 y regresamos al municipio de Tecamachalco ya que ustedes están viendo en este momento en la pantalla cómo se roban las tapas de los registros propiedad de la empresa Telmex también se han registrado robos de la fibra óptica este tipo de situaciones han generado que muchos usuarios de esta compañía sean víctimas de la falta del servicio, de la falta de internet y como ustedes pueden observar en las imágenes que les estoy presentando en este momento pues en estas condiciones se encuentran estas coladeras ubicadas justamente a un costado de la carretera federal Puebla Tehuacán a escasos metros entre la unidad habitacional Foviste y la unidad de La Villita y continuamos hablando sobre el tema de inseguridad ya que en el barrio de San Nicolás durante la noche de este viernes se registró el robo de un vehículo sin violencia la unidad estaba estacionada en calles de esta zona la víctima pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de esta unidad ustedes están viendo en este momento en la pantalla las características de este vehículo es así como llegamos al final de esta cápsula informativa pero vamos a finalizar precisamente con las cifras del COVID-19 como cerramos la semana en torno a los contagios en la entidad poblana ustedes están viendo precisamente en este momento en la pantalla el número de contagios nuevos oficiales que están registrados por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla asimismo el número de hospitalizados pueden ustedes observar que son más de 1100 los casos activos en cuantos municipios, desafortunadamente las defunciones el total de defunciones y cuántos de los hospitalizados requieren del apoyo de un ventilador mecánico es importante seguir cuidándonos y sobre todo respetar las medidas higiénicas emitidas por las autoridades así como los decretos mientras tanto yo les deseo un excelente fin de semana y sigan informados a través de Radioteca hasta pronto